Las redes sociales y la web 2.0 en general e internet en general no es retórica, no es pérdida de tiempo. Las redes sociales son personas y herramientas. Las personas por primera vez están accesibles. Hay mil millones de cuentas en Facebook. Por primera vez en la historia todos los clientes están en muy pocos sitios, accesibles de forma gratuita. Por lo tanto ahí tenemos a esos potenciales clientes. Por otro lado son herramientas que nos permiten ser más eficaces y más productivos en lo que hacer. Las redes sociales lo que permiten es conocer quién lo está haciendo bien. Entonces podemos elegir los modelos a los que nos queremos parecer, ya sea en cualquier sector. Por ejemplo, si tú quieres ser un especialista en analítica web, en sacarles más partidos a las visitas que reciben en tu empresa, pues hay una profesional que se llama arroba sorprendida, que la puedes encontrar en Twitter. Es una talentosa de analizar cómo las personas llegan a tu página web que es donde quieres vender. Si quieres conocer cómo montar una tienda de comercio electrónico a muy bajo coste para también vender tus servicios y productos de base de internet, yo te recomiendo arroba echalecu. Fíjate que los nombres en Twitter, porque son fáciles, ahora mismo puedes contestar con ellos en Twitter de una forma muy fácil. Si quieres conocer cómo un emprendedor tiene éxito en las redes sociales, por ejemplo en el mundo inmobiliario, en este caso hay un proyecto que se llama idealista.com, que es un proyecto innovador en España que te permite buscar oferta inmobiliaria de una forma 2.0 y que tiene un éxito importante y lo lleva arroba Jesús Encinar, que es un gran emprendedor y además amigo. Si tú quieres mejorar tus presentaciones profesionales, utilizando tu PowerPoint, tu Keynote, si eres de Mac, porque un experto, un profesional tiene que ser también un experto en parecerlo. Entonces tienes que demostrar lo bueno que eres. Asesórate con arroba arte de presentar, que te va a decir cómo sacarle partido o cómo convertir tu servicio y producto en presentaciones, en imágenes que realmente convencen a los clientes. Y no sé si llevo una quinta persona, hablando de talento, yo diría que a nivel de social media me gusta mucho el proyecto CEMUA. El proyecto CEMUA es un proyecto que te permite formar a los trabajadores de tu empresa para que sean 2.0. Que esto viene a decir que sean más eficaces en las redes sociales. Bueno, tenemos que darnos cuenta que un profesional, una empresa es mucho más que un empleado. Es eso, un profesional. Y un profesional descubre lo que puede hacer cuando le dejas espacio para descubrirlo. Un profesional que trabaja en un área determinada, ya sea venta, ya sea administración, ya sea marketing, ese profesional puede hacer muchas más cosas si le dejas el tiempo y le das la confianza para que se forme y las descubra. O sea, una persona puede convertirse en un intraemprendedor haciendo que su labor diaria se convierta en un proyecto, no en un trabajo. No estamos hablando de tareas, sino de objetivos. Para eso se tiene que sentir motivado y la confianza se genera dando iniciativa, dando libertad, dando espacio. ¿Cómo convertir a un empleado en un intraemprendedor? Dale la responsabilidad y el espacio para que lo descubra. Solo una reflexión final. De verdad, estar en las redes sociales es muy barato. No estar te puede salir muy caro. Muchas gracias. Gracias.